La agricultura periurbana es un tema emergente. Para hablar al respecto hemos convocado a dos ingenieros agrónomos de nuestra universidad. Se trata de Cristina Izali, de Mauricio Biglioco. Ellos han participado recientemente de un evento que se ha desarrollado en la ciudad de Córdoba en donde se abordó esta temática. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido grande la afluencia de profesionales de diferentes puntos del país en esta propuesta que se llevó adelante en Córdoba, en donde el tema era periurbanos hacia el consenso. Sí, atrás de la organización estuvo fundamentalmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y dentro del instituto ellos tienen un observatorio de agricultura urbana, periurbana y agroecológica que llevaron adelante la mayor parte de las acciones propias de la organización. Participaron en algún momento, al mismo tiempo simultáneamente, 400, 500 personas y se inscribieron 700 personas. Es un evento muy importante. Participó gente de todo el país. Si bien nosotros desde aquí, desde Pantalla Libre, hemos abordado en otro momento este tema, bueno, no está de más refrescarle a la gente, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a agricultura periurbana? Bueno, es un tema, como decías, emergente, que se empieza a discutir a partir de dentro de lo que sería una franja, una interfase entre el sector urbano y el sector agropecuario, en donde es un lugar que se tensiona a partir del crecimiento del modelo agropecuario que invade hacia la ciudad y la ciudad que crece hacia afuera de su propio centro urbano y entonces hay una necesidad de empezar a discutir estos temas porque tienen que ver básicamente con lo que es la producción de alimentos de proximidad y además toda la problemática de lo que significa la contaminación por determinadas prácticas de producción, por ejemplo, uso de agroquímicos, efluentes, etcétera, y que bueno, es un tema justamente que por eso es la relevancia que tiene. ¿La creación de espacios verdes en torno, de cinturón verde en torno de la ciudad sería uno de los objetivos que se han planteado? Los cinturones verdes existen desde hace muchísimos años, al contrario, es el conflicto que se genera entre la existencia de actividades productivas que son previas a la ciudad y el crecimiento desmedido, desbordado, anárquico de los espacios urbanos sobre los espacios rurales. Entonces, se ponen en telejuicio los modos productivos cuando en realidad esos modos productivos ya son previos a la propia existencia de las ciudades. Sin duda, creo que estas son cuestiones que hay que empezar a debatir, hay que ponerlos sobre la mesa, ya que estos espacios que son de transición no están bien definidos entre lo que es urbano y lo que es rural, uno podría hablar de una interfase, que es este periurbano, que ha sido definido de esta forma. Y donde hay actividades productivas, pero hay actividades recreativas, hay actividades residenciales, hay actividades comerciales, industriales, de todo tipo. En esta tensión que se ha generado en este debate por parte de los profesionales, de los productores, de las personas que viven en la periferia de las urbes, ¿cuáles son las posibles soluciones que se barajan en el medio, digamos? Y algunas experiencias... De todos los afectados, ¿no? Porque en realidad están todos siendo afectados de un modo y de otro. Algunas experiencias interesantes que se discutieron en la jornada de esta semana pasada en Córdoba tenían que ver con la generación de mesas de discusión en donde realmente estuviera presente el Estado en la figura del municipio, organizaciones de productores, colegios profesionales y, bueno, en fin, como que la resolución va a ser a partir del debate de todos los involucrados y todos los... No es solo un problema productivo ni tampoco es un problema de la ciudad, sino que involucra un poco a todos los que están próximos a ese sector. ¿Cuál es la situación de la ciudad de Río Cuarto? Bueno, la situación de la ciudad de Río Cuarto es la misma que el conjunto de las ciudades de Argentina. Este no es un problema que solamente esté afectando a las ciudades medianas y grandes, sino también a las chicas, aunque de distintas formas, hablando de pueblos en particular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pueblos han sido rodeados por actividades productivas, muchas veces extensivas, que les generan algún tipo de conflicto ambiental. En cambio, las ciudades grandes han crecido sobre los espacios, grandes y medianas, ¿no? Sobre los espacios productivos. No, simplemente agregar esto que nosotros planteamos por allí de los espacios multiuso, situaciones de actividades que compiten entre sí por el uso del suelo y que además algunas son de riesgo para la salud humana y sin embargo están muy próximas entre ellas. Un poco en las imágenes, en las fotos que se están viendo, hay desde presencia de actividades intensivas, microbasurales, en fin, bueno, como que la problemática esta de Río Cuarto es semejante, como decía Cristina, al resto de las ciudades. ¿El equipo de docentes, de investigadores que ha participado de esta propuesta ha llevado a alguna posible solución a estos problemas que se plantean? Bueno, una de las cuestiones fundamentales que se está hablando en estos momentos es del ordenamiento territorial, lo que no solamente implica ordenar lo rural, sino también ordenar lo urbano en función de lo rural y viceversa. Existen distintas metodologías, hay parte del equipo del cual nosotros formamos parte que ya lo llevó a la práctica en alguna ciudad particular como Santa Eufemia, que es de una ciudad de una escala más chica, pero bueno, es una propuesta que se adapta para ser aplicada, de puesta en funcionamiento también en otros lugares, es en otras propuestas metodológicas también. Pero sin duda lo fundamental de cualquier decisión que se tome es que se haga de forma participativa, como lo plantea Mauricio. No puede ser algo que se defina normativamente para que se cumpla, sino que tiene que ser algo que se acuerde entre todos los actores que están en los territorios. Por lo que uno puede ver, en realidad es un tema que se va a ir profundizando, se van a ir acentuando las problemáticas que ustedes plantean. ¿Cómo se perfila futuro esto? Bueno, esto de generar espacios transversales de mesas de discusión y debate y después agravado por la situación de la producción de alimentos de proximidad como categoría de análisis, en donde hay muchas localidades medianas o hasta grandes, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, Buenos Aires, que está habiendo dificultades serias para el abastecimiento de alimentos que todos los días comemos las personas, digamos, y que no sabemos de dónde se está produciendo. Habiendo potencialidad en la proximidad para producirlas que sin embargo no se están obteniendo acá. Así que ese tema de la obtención de alimentos o el abastecimiento de alimentos será también un tema a contemplar. En relación con eso, una de las alternativas que se plantean es no solamente siempre la mirada sobre los mercados convencionales de grandes superficies, sino también el desarrollo de las ferias. Eso también es una alternativa válida pensando en otra forma de comercializar, en forma directa, con donde haya controles de calidad y donde haya precios justos para el productor y el consumidor y donde también se tengan en cuenta aspectos que tengan que ver con las preferencias y necesidades de los consumidores en forma directa. Que eso no se da. Pero se está desarrollando como una alternativa en muchas ciudades. Cristina, Mauricio, la verdad que interesantísimo el tema. Muchas gracias por la presencia. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.